Little Mermaid tiraron el poster oficial me gusta mucho el poster me gusta un montón porque porque guarda la esencia del original me gusta mucho realmente para mí esta película va a ser sumamente buena sumamente buena a pesar de que obviamente vemos que el personaje lo cambiaron completamente no es la que hemos visto por mucho tiempo las que nos vendieron cuando éramos pequeños las que nos vendieron en los juguetes la que nos vendieron en los parques la que nos vendieron en la serie aquí lo cambiaron obviamente pues Disney entendemos que ya estamos en este movimiento de que quiere cambiar muchos personajes el físico que si para mí yo hubiese preferido que hubiesen hecho una historia nueva este pero se van como un poquito más al movimiento que hay hoy día entonces pues este el poster me gustó un montón tiene una buena esencia y entiendo que esta película va a ser un poquito más un poquito más oscura no no va a ser tan colorida que si los colores bien vivos y todas esas cosas porque teserías teserías yo e agaga en el caso 2015 2015 2015 2015 2018 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2017 eso hacho